hola hola este es un jardín en tu corazón hoy día les tengo un vídeo que es la que en el que les voy a enseñar 14 suculentas de mi colección entre ellas tenemos echeverias 2 graptopétalus calanchoe y crásula bueno vamos a comenzar esta de acá es la echeveria lolita como la ven es muy hermosa ella con el sol tomó un color más intenso por decir un rosado más intenso es muy hermosa en su forma de la forma de la rosa perfecta esa es la echeveria lolita acá atrás tenemos la echeveria agaboides eboni ahí la enfoco bien para que la vean como todas las agaboides ellas son muy compactas y sus hojas son bastante bastante duras hay que tener cuidado al manipularla porque se pueden romper parecen como de plástico no si las tocamos son muy muy dura y la característica de la eboni es que parece que tuviera las hojas pintadas en las puntas como ven en los filos es muy hermosa de eboni hay muchas clases no estoy segura cuál clase es esta porque hay varias hay varios híbridos pero éste es eboni echeveria agaboides eboni pero hay varias están enumeradas la verdad que hay tantas está de atrás es la echeveria y la levanto para que la vean bien echeveria neón break break neón break 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 disculpen mi inglés no es muy bueno la vamos a poner por acá para que lo observen bien esta echeveria es de porte grande frilly o rulosa no todavía está esta pequeñita y con el sol se pone se ponen como ver acá los bordes como de neón creo que por es neón rosado por es que le dicen le han puesto pero de hombre que es hermosa ahorita me está regalando una florcita como ven todavía no se abre es muy parecida en este tamaño es muy parecida a la xaviana pink pink frills que también la tengo en el próximo vídeo se las voy a enseñar miren qué linda es es hermosa acá tenemos a la hecheveria venimos me es realmente bella en un verde intenso y con los filos muy 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 rojos es como un vino como un vino tinto la los filos de las hojas como pueden ver esta es una doble es de doble cabeza y pues muy muy bonita muy bella y les voy a dejar escrito el nombre ahí es para que ustedes lo tengan esta de acá es la hecheveria cleone miren qué linda es es una belleza ya no se está dando un hijito estas hecheverias todavía son todas las que le estoy mostrando son no son totalmente maduras son todavía jóvenes no bebés pero jóvenes eso quiere decir que ellas van a crecer un poco más éste está en una más o menos de 15 centímetros pero van a ellas van a crecer un poco más van a desarrollar más en el caso de la neón breakers ella va a desarrollar muchísimo bueno ahora tenemos acá la hecheveria lola que es realmente una de mis favoritas el color que ella tiene es como entre un flomo verde jade y con unos tonos de rosa cuando es muy muy soleado ella aguanta muy bien el sol hasta 32 33 grados me los aguanta muy bien sin quemarse yo las he ido acostumbrando desde pequeñitas poco a poco las voy las he ido probando algunas veces he tenido el problema que se me han quemado un poquitín pero inmediatamente las muevo y bueno por ahí voy seleccionando de las que pueden aguantar un poco el sol los que no aguantan el sol porque si no me vuelvo loca moviendo acá las plantas como porque yo vivo en australia no les dije que estaba en australia el verano es muy intenso pasa los 40 grados muchas veces no llegamos 45 tranquilamente no siempre pero en un verano pueden haber unos 5 o 6 días de 40 y tantos grados entonces hay que mover hay que proteger las plantas las que no aguantan no y las que aguantan pues se quedan afuera acá la venga es una rosa perfecta la hecheveria lola me encanta está ahí está es una hecheveria de más o menos un año un año conmigo la traje muy pequeñita muy bebé y miren está preciosa esta es otra de mis favoritas por los colores que toman ahorita no está en su mejor color es la hecheveria costa brava y mire que prolífera es que bella es muy generosa está llena de bebés llena de baby y como la vez tiene las hojas alargadas y ahorita no está en su mejor color porque la tuve en sombra porque hicieron temperaturas más de 40 grados varios días pero es un tomó un color rosado bellísimo bellísimo a mí me encantan las hecheverias de color rosa moraditas está muy hermosa acá tenemos la hecheveria pagoda lo que la vean bien está llena de caránculas ya es pequeña no es bebé ya tendrá un año por lo menos un año que tiene unos tres meses conmigo y la traje más o menos de mitad de tamaño de lo que es ahora y ya desde pequeñita muestra las caránculas de esa forma hermosa está este cheveria cuando es madura es un espectáculo realmente toda su es hermosa ahora pero es mucho más vistosa cuando es madura por ahí este les voy a dejar una foto de cómo se ve ella cuando es madura hecheveria pagoda acá tenemos esta pequeñina es la hecheveria chihuahuenses la archiconocida chihuahuenses es deporte chico muy compacta bajita ella con esos y esas pintas en las puntas rosaditas de medias rojitas y también es como esfumaturas como ustedes como ustedes pueden ver acá ella tiene como es la esfumatura roja también y con el sol aguanta bien el sol aguanta bien el sol con el sol tomar los colores más hermosos todavía pero siempre cuidando las el extremo calor no acá tenemos a la bellísima echeveria west rainbow miren lo bonita que es ella es variegada es la perlebone number variegada qué bella que es tiene esos colores entre blanco verde rosado es muy muy bella ahí la voy a coger de otra forma para que me la ven y la observen bien miren la que linda que es muy hermosa esta sí es pequeñita todavía no digamos bebé pero todavía está bien tierna va a crecer mucho más y bueno ojalá que nos dé unos babies aunque demore en dar babies eso lo sé pero bueno me la disfruto me encanta verla como cambia de colores con el clima es hermosa muy muy hermosa la cámara no le hace justicia la verdad pero bueno echeveria west ok acá tenemos una de mis graptoverias favoritas realmente favoritas de las más favoritas es la graptoveria baby la graptoveria baby es muy muy generosa como ustedes podrán ver miren la cantidad de hijos que tiene estas yo la compré como como un racimo de tres hecheverias y ya las dos otras dos grandes las tuve que mover a calas las puse para que las vean las traje acá las tuve que cortar mover esta no está en el mejor color porque las he tenido como le digo en sombra para protegerlas un poquito un poquito acá tenemos esta para que acá en esta se aprecia más el color que ella toma el rosado realmente que ella toma hermoso y con ese en el fondo como un berrotoso es muy bonita como les digo estas dos de acá las tuve que cortar para darle espacio a todos estos veis que se puedan desarrollar porque ellas ellas dos lo estaban aplastando entonces dejé solo esta y otros que ya habían nacido que ya ahora se han desarrollado mejor y como vean acá cuando éstas esté más grande también voy a tener que retirar estas grandes y ahí si uno va retirando y va dejando desarrollarse a las otras estas se vería cuando perdón esta graptoveria cuando es cuando tú la tocas se le caen con mucha facilidad las hojas pero inmediatamente esas hojitas se reproducen yo no sé si tengo acá una para enseñarles déjenme ver si miren es inmediato que se reproducen la que tienen la pequeña roseta acá inmediatamente ellas no quiero molestar mucho acá podemos verla también esta miren que se le cayó una hojita a ver si la cámara nos ayuda y ya la hojita ya nos dio un baby si es muy fácil de reproducir es muy hermosa para mí menos es una de mis favoritas y ahora nos están tratando muchísimas flores que son de entre rosado y anaranjado muy bonita la verdad que cuando ya tienen cuando tienen muchos racimos yo le voy cortando las flores porque hay veces se infectan con pulgón y puede contagiar a las otras plantas pero si trato de gozarme cuando están sanitas siempre las estoy controlando yo controlo mis plantas todos los días pues cuando están sanitas me las trato de disfrutar las flores son muy muy bellas muy bellas acá tenemos a otra graptoveria que es la archiconocida paraguayense que pienso que en la casa de todos los de todas las personas que son los amantes de suplitas no debe faltar es una es una graptoveria fácil de cultivar muy generosa muy prolifera no da muchos problemas un poco de cochinilla que como con algún insecticida lo puede sacar o cualquier medicina natural que también ahora tanto en el mercado el aceite de neem y bueno si es un poquito más fuerte puede ser usar un insecticida pero mire que qué hermosa qué prolifera que es y ya he cortado tengo otras otras macetas y es bellísima es también una de mis favoritas miren la perfección de la rosa es muy bella muy bella y muy fácil muy fácil de llevar espero que tome su mejor color porque con las temperaturas he tenido que estar moviéndolas y lo que las mueva yo eso también les afecta bastante bueno acá tenemos ahora pasemos a una tránsula esta es la tránsula buda temple templo de buda es esa perfección que tienen en parece un lego para mí una cosa que se va armando en piezas iguales esta mosquita me está molestando bien es perfecta ahora está de acá sea se me ha inclinado un poco a mí me gusta tenerla derechita derechita porque así se aprecia más su forma pero como ve acá tomó como una curvita es por el sol por lo que los he estado moviendo pero cuando tienen este problema yo la simplemente las volteo hay que estar mirando a todos los días porque si no se inclinan mucho no la volteas para la volteas y ella comienza y se pone en se endereza otra vez mirenla qué bonita que es qué perfecta está muy sanita ha crecido me acompaña hace algún tiempo es muy bonita muy bonita muy bonita ahora pasemos acá a mi calanchoe lucia le variegato calanchoe fantastic es pequeño pero muestra muy bien sus colores su variación tiene este blanco amarillento como crema este rosado permanente que con el sol se pone más intenso está muy sano y me ame están dando nuevos brotes eso es bueno nuevos brotes en el mismo calanchoe eso es buenísimo miren lo lindo que es es muy muy bello estoy muy enamorado me gusta mucho la la cecheveria los calancho es variegados y los que las gratoverias que son rosaditas y regordetas pero sobre todo las piezas variegadas que son que tienen variación me gustan mucho me parece una como de fantasía hay veces son difíciles de conseguir un poco costosas pero hay veces algunas he conseguido así en muy buen precio para poder comprarlas y la verdad es que miren es que es un sueño y uno lo va disfrutando las va cuidando las ve día a día y para mí es un regalo bellísimo bueno esta es mi primera parte es la primera parte de mi colección ya les enseñaré les iré enseñando poco a poco mis otras suculentas cada una de ellas con una belleza especial muy 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 lindas ellas y también les voy a compartir algunos tips para sus cuidados y algunas si ustedes tienen algunas preguntas no duden en hacérmelo no olviden suscribirse y si te gustó este vídeo dale manito arriba muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo este fue un jardín en tu corazón